Según los expertos, dos de cada tres prisioneros tienen problemas psicológicos y a todos les afecta el síndrome de Guantánamo. Sus comunidades, amigos y familias los perciben como individuos peligrosos, no consiguen empleo, sienten que no tienen control de sus vidas y reviven el pánico que padecieron en el más absoluto de los aislamientos. ...de sus humanos. ¡Hey! UIsh, ¿qué nos han dado? Qué maja no, ¿qué nos aman? Es un especialista que no se sienta. ¿Qué nos pasan? 흰 lo que es su estímo, que se sabe qué la verdadera? ¡Eso es un sistema que se sabe qué una verdadera acción. ¿Eso es más allá? Ya está. No, 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 nada, no, 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 nada. ¿Comes que no, no. ¿Tú que no. Es que no, no. No, 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 no. Es que no, 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 no. No, no, es algo sé, no, 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 nada. ¡Gracias por ver! Estos des Корbos Esto ves por ejemplo Estos en la cámara Estos son grandes Estos son grandes Estos son grandes Estos funcionan Estos son grandes Estos son grandes Baron los escuros itávar Estos son grandes Estos son grandes Estos son grandes Cátho mi cúmán, mi astúca, lógo es para que vengo exo a pta rúca Lógo es para que vengo exo a pta rúca De supa, escucha una lúpa, pétachos un bichén yos pános de la patúpa Cátho mi cúmán, mi astúca, lógo es para que vengo exo a pta rúca Lógo es para que vengo exo a pta rúca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!